El Señor de la Iglesia Yacoswell.net Nuestra radio Sinjatorá Y el canal de Youtube Shalom132 Usted encontraba videos, audios y apuntes Que puede usted bajar, copiar y regalar Hágalo con toda confianza en esta guilá No se hace negocio con la palabra del Todopoderoso Vamos a ver la Japtará De la Parashá que se dio hoy en la mañana Bendito es el Abacados La Parashá se llama Baigash Que significa Y se acercó, para los que les gusten anotar Y se acercó Baigash Y se acercó, esa fue la Parashá Ahora vamos a ver la Japtará ¿De acuerdo? La Japtará es un capítulo de Ezequiel Ezequiel 37 Y este capítulo lo hemos estudiado ya bastante Pero no suficiente En las dos casas de Israel Hace mucho tiempo cuando empecé a ministrar Las dos casas de Israel Ministrábamos sobre Ezequiel 37 ¿De acuerdo? Ahora vamos a repasarlo Para los que sabemos un poquito Digo un poquito porque nos falta mucho por aprender Y también Por amor a los nuevecitos Para que vayan viendo Entonces Bueno Si tienen Ezequiel 37 Lo buscamos Por favor Y lo vamos a leer ¿Sí? Ahora Antes Bueno, antes de que lo leamos Amados Sahín Pueden poner esto por favor En sus apuntes Vamos a ver El contexto de lo que se vivía En aquel tiempo En la época del profeta Ezequiel De Ezequiel El profeta Ezequiel Él vivió en épocas muy críticas Del pueblo de Israel Lógico Los demás profetas también Pero en el caso de Ezequiel Vamos a ponerle así Vivió en épocas muy críticas Del pueblo de Israel Y como punto número dos Vamos a poner que había problemas Muy Muy intensos Entre Judá E Israel Entre el reino del norte Y el reino del sur ¿De acuerdo? ¿Sí? Como punto número tres Ustedes me dicen Cuando pueda continuar Entonces Fueron épocas muy críticas Para el pueblo de Israel Nuestro pueblo ¡Aleluya! El problema Entre Judá e Israel Se iba Acrescentando Ahora Como punto número tres Ustedes pueden anotar El Ojim Envió al profeta Para que anunciara El final de los tiempos Y miren Ya estamos Para que anunciara El final de los tiempos ¿De acuerdo? Ahora Y además Anunciar La O sea Sobre todo La redención Final La redención Final Tras el retorno Masivo De la diáspora O sea De los que estamos Lejos De la diáspora En Eres Israel ¿Sí? ¿Sí? ¿Omen? Ahora En la época De Ezequiel Tanto Judá Como Israel No guardaban Bien Torá Eso es importante Anotarlo En aquel tiempo No guardaban Bien Torá Ahora Está la cosa Peor Todavía Pero aquí La profecía Es que los dos reinos Se unirán Porque son uno Aleluya Se unirán Entonces Todos Obedecerán La Torá Todos No habrá uno solo Que no guarde Torá ¿De acuerdo? Ahora Yahshua Quien es el Mesías El Mesías Él va a reinar Él va a reinar Aquí está todo En el capítulo 37 De Ezequiel Ahora ¿Qué tiene que ver Con la Con la Parashah De la mañana Bay Gashi Se acercó Bueno Es que El capítulo 37 Anótenlo por favor Rememora O rememora Si va a Rememorar Pero Rememora El feliz Encuentro De los hijos De Yaacov El feliz Encuentro De los hijos De Yaacov ¿Sí? ¿De acuerdo? Amén Ahora Ahorita Todavía No se da eso Todavía no se da Porque ciertamente La casa de Judá Prefiere coquetear Con la católica romana Etcétera Y estoy hablando Claro Que con los Con los descendientes De las diez tribus Que somos nosotros O sea Prefiere tener Coqueteo Y Y demás Y demás Con la católica romana Y con sus autoridades Que con sus hermanos Que somos nosotros Pero eso El eterno Lo acabará Y Judá Entenderá Que somos uno En la mano De Yahweh ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora vamos A Efesios Por favor Porque somos Mesiánicos Nosotros Y nunca niegues Que Yahshua Es el Mashiach Vamos a Efesios Capítulo 2 En el verso Uno Eh perdón El capítulo 2 Sí El verso 1 Al 10 Cuando lo tengan Me dicen Un homen Efesios Capítulo 2 En el verso Uno ¿Sí? Bueno Yo le doy lectura ¿De acuerdo? ¿Lo tienen? Y él os dio vida A vosotros Cuando estabais muertos En vuestros delitos Y pecados Ciertamente Estábamos muertos Así es En los cuales Anduviste en otro tiempo Siguiendo la corriente De este mundo Conforme al príncipe De la potestad Del aire El espíritu Que ahora opera En los hijos De desobediencia Es decir Los Sheidim Entre los cuales También Todos nosotros Vivimos en otro tiempo En los deseos De nuestra carne Haciendo la voluntad De la carne Y de los pensamientos Y éramos por naturaleza Hijos de ira Lo mismo que los demás Entonces todos Estábamos Sentenciados a muerte Por así decirlo Pero el ojín El ojín Perdón Que es rico en rajem En compasión Por su gran amor Con que nos amó Aún estando Nosotros Aún estando Aún estando Nosotros Muertos en pecados No cuando ya Nos salvó Salvó O nos salvamos No, nosotros no nos salvamos Aún estando Nosotros muertos En los pecados Nos dio vida Juntamente con Mashiach Por gracias Soy salvos Y juntamente con él Nos resucitó Y así mismo Nos hizo sentar En los lugares celestiales Con Yahshua Hamashiach Para mostrar En los siglos venideros Las abundantes riquezas De su gracia De su rajem En su bondad Para con nosotros En Yahshua Hamashiach Porque por gracias Soy salvos Por medio de la fe Y la fe es creer Confiar y obedecer ¿De acuerdo? Y esto no de vosotros Pues es don de el ojín Es decir El hecho de que creamos Y demás Es porque el ojín Lo quiere No por obras Para que nadie se gloríe O sea Nadie se exalte Porque somos Hechuras suyas Creados en Yahshua Hamashiach Para buenas obras Las cuales El ojín Preparó Está hablando En tiempo pasado De antemano Para que anduviésemos En ellas A ver todos El verso 10 Amén Y tú recuerdas Que anotaste En Tutaná Torá ¿De acuerdo? Sí Él preparó la Torá Para esto Para esto Para que nosotros Anduviéramos en su camino ¿De acuerdo? Ahora Este capítulo De Efesios 2 Es esto Nosotros estábamos muertos Nos dio vida con Mashiach Somos salvos por gracia Etcétera Cosa que la casa de Judá Hasta la fecha No acepta Ellos están esperando Al Mesías Y lo hemos anunciado Más de 10 mil veces Vendrá un falso Mesías Engañará a Israel Y al mundo entero Y después vendrá Y después vendrá El verdadero Mesías Quien es Yahshua ¿De acuerdo? Entonces A ver Esto es importante Ahora El papel de Judá Anótenlo ustedes En sus apuntes Amados Sahín El papel de Judá Vamos a anotarlo así El papel de Judá Era de vender A Yosef Y no de matar A Yosef Ese fue El papel de Judá ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces anoten El papel de Judá Eso tú ya lo sabes Era La idea de vender A Yosef Y no de matarlo Y no de matarlo ¿Sí? Entonces vamos Para Bereshit Amados Sahín Vamos a Bereshit 37 Vamos para allá En Bereshit 37 Verso 26 37 Verso 26 ¿Sí? Cuando lo tengan Vámonos Despacio La cosa es ir Aprendiendo bien Bereshit 37 Verso 26 Y 27 Cuando lo tengan Me dicen Un homen Bueno Ahora Dice aquí Bendito Es tu nombre Entonces Judá Dijo a sus hermanos ¿Qué provecho hay En que matemos A nuestro hermano Y encubramos Su muerte? Venid Y vendámosle A los ismaelitas Y no sean Nuestra mano Sobre él Porque él Es nuestro hermano Nuestra propia carne Y sus hermanos Y sus hermanos Convinieron Con él Este Este verso Es muy importante Porque ahorita Aunque Judá Nos desprecia Estoy hablando Claro Aunque Judá Nos desprecia Eso se acabará Entenderá Que venimos De un solo Padre Sí A ver El 26 Y 27 Omen Ahora Aquí entonces La idea Era vender A Joseph Y no matarlo Fíjense muy bien Vamos a analizar esto Dice el 27 Venid Y vendámosle A los ismaelitas Y no sea Nuestra mano Sobre él Porque él Es nuestro hermano Nuestra propia carne Como si dijera Nuestra propia sangre Porque tenían La sangre Todos de Jacob Independientemente De las madres De acuerdo Y sus hermanos Convinieron con él Entonces Estos versos Nos atañen hoy Nos ocupan hoy Porque repito Ahorita la casa De Judá No acepta Que haya Diez tribus Perdidas Y que vayamos A regresar Ya estamos acá Nada más Estamos esperando El boleto de avión Para ir a Aérez Israel Es un decir Y si no Yashua mandará Sus malajín Y nos llevará allá Aleluya Ahora Tiene que pasar Muchas cosas Vamos a entender esto Tienen que pasar Muchas cosas Amados Sahín Antes de que esto suceda Porque ahorita Para O sea Para Ellos Nosotros somos Perrillos Eso quiero Que lo entiendan Bien Que hay Hay una división Bastante fuerte Ahora Más que nunca Se está Crescentando Porque se está Crescentando Si aparentemente Ya había como cierta Cordialidad Y ahorita Otra vez la tensión Porque se está Aproximando El tiempo Y nosotros Sabemos que Vendrá un falso Mesías Y va a engañar A Israel Y al mundo entero Es así Porque lo dicen Las profecías Entonces Ese distanciamiento Se está haciendo Más Y hay más tensión Ahora que nunca Muchos consideran Algún grupo de rabinos Judíos Ortodosos Dicen Las diez tribus Desaparecieron Jamás volverán Solamente nosotros O otros dicen Nosotros Como judíos Somos las doce tribus Pero eso no dice La Tanaj Entonces Esa tensión Se va a poner Todavía más fuerte Amados Más fuerte Se va a poner Mientras más Se acerca el tiempo Y más coquetea Judá Con la romana Y etcétera Se va a poner Más fuerte Porque a ellos Si los ven Casi como hermanos Ahorita Hay muchas declaraciones De todo tipo En los periódicos Y periódicos serios Entonces Es por ejemplo El Papa Acaba de anunciar No Los católicos No forcen a los judíos A convertirse A JC Y luego Los Hay un ecumenismo Tremendo Las luces de Hanukkah Prendiendo Las judíos Con musulmanes Etcétera 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 Y nosotros 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 no vamos A entrar En ese ecumenismo Para empezar Porque es de Hasatán Hace muchos años En un canal De televisión De Estados Unidos Pasaban a un judío A ver si Recapturamos Ese video Salía un judío Y la voz De una mujer Que decía Nunca Nunca pensé Que mi papá O mi abuelo Que fuera judío Fue a tener Un amigo musulmán Y un amigo católico No sé si recuerdan Ese comercial Lo pusimos aquí Hace como 10 años No, pues no Todavía no han nacido Y entonces Aleluya Y entonces Se sienta El que está caracterizando A un judío Que tiene su quipa Se sienta un musulmán Se siente un sacerdote católico Abre una caja de galletas Y se ponen a platicar Y a reír Ja, ja, ja Y así O sea, nada más Se oye la voz De la mujercita Y ya al final Se van abrazados Los tres Ahora eso está Como nunca Amados Ahora eso está Como nunca Pero sabemos Que es un engaño La Torah Es vida El Corán Habla de muerte No se puede comparar Para nada Y cómo es posible Que Vamos Tantas declaraciones De tantos líderes Como el Papa Diciendo Diciendo que el Corán Y la Biblia Es lo mismo Pero lógico Pero lógico Porque a nosotros Lógico Sabemos que no Porque la Torah Es para los hijos De Israel Y para aquel Que quiera ser parte De Israel Entonces la tensión Ahorita estaríamos Ahorita estaríamos locos Que en este tiempo Después de dos mil años Sabiendo que el tiempo Está muy cerca Coqueteáramos en esa forma Tenemos que estar Bien firmes Amados Sahín Bien firmes Aleluya Yahshua viene pronto Yahshua viene pronto Entonces aquí La idea es Fíjense Yo por eso Se pone ese verso El verso de 37 27 Venid y vendámosle A los Ismailitas Y no sea nuestra Nuestra mano sobre él Porque él es nuestro hermano Él lo entendió Nuestra propia carne Nuestra propia sangre Y así somos Quiera Judá O no Aleluya Y nosotros Bendecimos a Judá No estamos maldiciendo A nadie Porque no nacimos Para malditos Pero nosotros Al estar aquí tan lejos Tú con el apellido Rodríguez Pérez Hernández Con la EZ Al final de Eres Israel Y etcétera Etcétera Otros Perdieron totalmente Sus raíces Y demás Y tienen otro tipo De apellidos Pero todo eso Se acabará Pero la lucha Está muy fuerte Ahora amados Sahín Más fuerte De lo que tú Te imaginas Más fuerte De lo que tú Te imaginas Ahora ¿Qué hace Judá Después de la De la venta De su hermano? Entonces anótenlo Amados Después de la venta De su hermano Se aleja De la casa De su padre No aguanta Judá La culpa Después de la venta De su hermano Se aleja De la casa De su padre Porque él No soportaba Ver Sufrir A Yaacov Entonces No fue tan fácil No fue tan fácil Estamos ministrando Según la Torá No estoy ministrando Palabra de hombre Estamos ministrando Según la Torá Entonces Después de la venta De su hermano Se aleja De la casa De su padre Porque no pudo Soportar La angustia De ver a Yaacov ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? 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 Bueno Ahora ¿Qué hizo? Fíjense muy bien ¿Qué hizo Judá? No estamos criticando a Judá Estamos diciendo lo que dice la Torá Él toma por mujer A una gentil Eso ya está ministrado En los cinco libros de Moshe de Corrido Y en los En los En las Parashot De cada semana Entonces toma por mujer A una gentil Vamos a leer Vamos a leer El capítulo 38 de Génesis De Bereshit ¿Lo tienen? Ahí está Cerquitita ¿Sí? Amén Ya todo lo demás Ya se les ministró Etcétera En la Parashah de hoy En la mañana ¿Sí? Y ya está filmado En el canal de YouTube Shalom 132 Desde hace un año La Parashah Para que tú la veas O la escuches En Sinja Torah O en la página GozoyPaz.mx Dice Bereshit 38 ¿Lo tienen? Aconteció en aquel tiempo Que Judá se apartó De sus hermanos Y se fue A un varón A Dulamita Que se llamaba Ira Y vio allí Judá la hija De un hombre Cananeo El cual se llamaba Sua Y la tomó Y se llegó A ella A ver todos esos versos Que son importantes Amén Bueno Ahora Aquí la idea Es esta Que hay un Hay un A ver Lo correcto Es que hubiera tomado De su propia gente ¿No? Eso es lo correcto Pero Al estar Con esa culpa Judá Toma esa decisión Yo no estoy Juzgando a Judá No Él está En los Shamaín Ahora Lo que sí estoy diciendo Es Que toma A una Gentil En el caso Entonces De Yosef Al Él Al Judá Dar la idea De venderlo Él Él Orilló A Yosef A casarse Con una Gentil Anoten eso Es muy importante Entonces Yosef Se casa Y ahorita Bueno Creo que ya se les ministró Y en la mañana Estoy seguro Además ya está ministrado Pero Pero vamos a Esglosando Entonces Si se va entendiendo ¿Verdad? ¿Por dónde voy? O por dónde vamos ¿Verdad? ¿Omen? ¿Sí? Bueno Ahora En esta parasha Que se dio Y la Japtará Quiero De Baigash Y él se acercó Judá se ofrece A quedarse Como esclavo En vez de De su hermano Benjamín ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno Vamos a A ver Esclav 44 Verso 33 Entonces Es en esta parasha Que se ofrece A quedarse Como esclavo En lugar De su hermano Fíjense Muy bien Lo que vamos A ir ministrando Hoy Porque Todo esto Tiene que ver Con todo lo que Está sucediendo Que Judá Pues no nos quiere ¿Qué vamos a hacer? Pero no por eso Nos vamos a poner A llorar ¿Verdad? O no por eso Vamos a negar A Mashiach Para unirnos Al judiaísmo Ortodoxo ¿Verdad? Estaríamos locos ¡Aleluya! O sea que No Porque mucha gente Es increíble Con tal de Sentirse Identificados Como judíos Pierden la salvación ¿Ah sí? Pierden la salvación Aunque Judá Diga que no Pierden la salvación Si se niega a Yashua Como Mashiach Entonces A ver El 44 33 Dice Te ruego Por tanto Que quede ahora Tu siervo En lugar del joven Por siervo De mi señor Y que el joven Vaya con sus hermanos A ver Todos el 33 Omen Ahora El verso 34 Porque Porque como volveré yo A mi padre Sin el joven No podré Por no ver el mal Que sobrevendrá A mi padre Todos El 34 Si entonces Ya se había separado De no soportar En el buen sentido Estaba a punto Yo no quiero No quiero que alguien Me diga Ah que bueno Es mi hermano No más que de Yashua Como su hijo Yo como su hijo Porque él es el Ava No sé si me doy a entender Entonces no busquemos eso Nuestra felicidad No está en eso Y nuestra felicidad Está en ministrar La bendita Torah ¿De acuerdo? Aparte de la salvación En primer lugar Y conocer a Yashua Mashi A quien nos salva Entonces ¿Por qué? La pregunta es El por qué Se da esto O sea porque Vamos a leer Ezequiel 37 todavía ¿Por qué se da esto? Ese choque Ese choque espiritual Voy a hablar claro Por eso dice Que se agarraron De la silla No me interesa Ministrar esoterismo Ocultismo No me interesa O sea yo he leído Libros judíos Y dice Shaul Tomar lo bueno Desechar lo malo ¿Así dice? Sí Etcétera Entonces Y muchas cosas Están basadas Te dan la referencia De la Torah Te dan la referencia De la Tanaj O sea nadie inventó La Tanaj La Tanaj Es de Yahweh Los derechos de autor Los tiene Yahweh No un rabino X o Z No No Los derechos Son de Yahweh De él es la palabra Él la inspiró Entonces A ver Si nosotros Tomamos por ejemplo Bueno pero quiero No quiero Desviarme de la idea A ver ¿Por qué es ese choque? ¿Por qué es ese choque? La única explicación O alguna de las explicaciones Es que así como Yashua Tuvo choque Con los fariseos De su tiempo Así es ahora igual Peor todavía Porque hay Takanot Hay mandamientos Rabínicos Donde dicen Si tu rabino Te dice que La mano derecha Es la izquierda Y la izquierda Es la derecha Créele No nosotros No estamos ciegos Tenemos objetividad Y tenemos inteligencia Y no vamos a aceptar Que la mano derecha Sea a la izquierda ¿Sabías que eso Está escrito En libros judíos? No se oye No lo sabías Bueno ahora lo sabes Sabías que se tienen Que primero poner El zapato derecho Etcétera Etcétera Entonces Es a lo que se referían Los shaleajim Que por cierto Fueron muertos No estamos tratando De encender fuego Donde no lo hay Por decirles Cuando Yashua Les dije Dice Ellos se sientan En la silla De Moisés Es que había Sillas especiales En las sinagogas Hasta en las sinagogas Viejas De lo que queda De España Y todavía hay Unas sillas Por ahí Que se logran ver Entonces El rabino Encargado De esa sinagoga Se sentaba En esa silla Y empezaba A administrar La Torah Pero más que La Torah Oral Escrita Oral Y entonces Es ahí Donde el pueblo Se confunde Y donde se le ponen Cargas Que ni ellos mismos Pueden llevar Por eso Yashua dijo Hagan Hagan como Moshe O sea Que ellos se sientan En la silla De Moshe Y después Le voy a dar Ese tema Pero no hagan No imiten Lo que ellos hacen ¿Sí me doy a entender? Eso es todo Aquí podría terminar Aquí podría terminar Y valiente Para todo ¿Sí se entiende? Porque lógico Si se están aliando Ellos van a sufrir Y nosotros estamos orando Por Judá Para que crean Que Yahshua es el Mashiach Y algunos están creyendo Pero no pueden dejar Sus tradiciones Etcétera Están confundidos Con muchas cosas Entonces Soy claro en esto ¿Por qué es la lucha? ¿Por qué? A ver Si en el Bereshit Como leímos 37 Él dijo Es nuestra propia carne Como si dijera Es nuestra propia sangre Ahora Eso está dividido Hay una división tremenda Hay un abismo Entre Judá Y nosotros Esto Que ves Se llama Talit Está en la Torah Si uso barba Es porque está en la Torah Si uso Zip Zip Es porque está en la Torah ¿Sí? ¿De acuerdo? Y lo uso azul Porque está en la Torah ¿De acuerdo? ¿Sí? Aunque ya vimos Algunas otras cosas Guardo el Shabbat Guardo las fiestas Estoy circuncidado Por cierto Yo propio Yo mismo me circuncidé En lo físico Etcétera Etcétera Bueno Eso yo hable de mí Bueno Tú puedes hablar Por tu propia boca Cumplimos la Torah Hay una división terrible Porque Cada día Se aumentan Más mandamientos Rabínicos Y sabía Se siguen aumentando Los mandamientos Rabínicos Por eso En el libro De la Kejila Que es Está en las páginas De internet Gozoypaz.mx Sinjatora.org Yacosuel.net En inglés Tanto en español Como en inglés Digo ahí Yashua Su postura Ante la Torah Oral Porque la Torah Oral no existe De acuerdo Tenemos que fijar bien Nuestra posición Y ser valientes En el curso Que di De Cómo ser un verdadero Mesiánico El punto número uno Es El punto número uno Dice así Lo puse así El verdadero Mesiánico Encuentra Resistencias fuertes En este mundo Porque Es la verdad Encontramos resistencias Fuertes en este mundo Porque nosotros Creemos que Yashua es el Mashiach Que gozo Aleluya Entonces Tienes que ser Muy valiente Para todo lo que viene Para todo lo que viene Porque va a haber Alianzas Amado Ya las está viendo Ya las hay pues Ahora Hay unas parashot Grabadas desde hace Mucho tiempo Por cierto Sacadas de la Torah Y explico ahí Mashiach Ben Yosef Entonces las características Eso ya lo hemos Ministrado mucho La ¿Por qué? Porque Yosef sufrió Mashiach Yashua sufrió Pero Yashua es el Mashiach Y aparte es el Ojim Aunque no se crea Para muchos Desgraciadamente No me refiero a ti Porque tú ya tienes Inventada Y eso espero La doctrina Entonces A ver Yo cito en esas parashot Pero les quiero recordar Esto Apunten Uno Fue vendido Yashua fue vendido Dos Fue despojado De su ropa Yosef Yashua Fue despojado De su ropa Y le pusieron Una túnica escarlata ¿No? Sí Una ¿Sí o no? Sí Tres Yosef Tuvo Una esposa gentil ¿Sí? Yashua Se casa con nosotros Pero ya no como esposa gentil Dejamos todo lo pagano Y nos casamos con él Como Israel ¿Es tan importante eso amados? ¿Aleluya? Sí Ahora En el caso de Yosef Se casó con la hija De un sacerdote De On O-N O-N Con la hija De un sacerdote De On Que era La ciudad Del sol La ciudad Del sol El eterno Tenía todo En sus manos Pero el eterno Permite Libre albedrío Ahora Nosotros salimos Fíjense muy bien Salimos del sol Que era Mithraim Egipto Y venimos a la luz De Yashua Para casarnos Con Yashua ¿Sí se entiende? ¿Verdad? ¿Sí? Ahora Yosef Se revela A sus hermanos A sus hermanos Hasta la tercera vez Eso ya lo hemos estudiado Mucho Hasta la tercera vez Yashua viene En la madrugada Del tercer día ¿De acuerdo? ¿Omen? ¿Sí? Ahora Sus hermanos De Yosef Lloran Y se arrepienten ¿De acuerdo? Ahora Eso Les va a tocar Bueno Ya nos tocó a nosotros Nosotros lloramos Como si hicimos Teshuvah En el libro Del profeta Zacarías Dice que cuando Venga Yashua Todos los que mirarán Porque lo traspasaron Entonces Harán Lamento Harán lamento Judá en aquel tiempo Entonces va a arrepentir Los que queden Una tercera parte Eso dice la Torah No voy a quitarle a la Torah Aleluya Aleluya Ahora Como punto siguiente Yosef Da lo mejor De la tierra A sus hermanos Que es Gosén La tierra de Gosén Allá en Egipto En aquel tiempo ¿De acuerdo? En el caso De Yashua Nos da La mejor Tierra Que es Eres Israel Y después La nueva Yerushalay Si A ver Por amor a los nuevecitos Vamos a Zacarías Vamos para allá Vamos para allá Zacarías 12 Ya está ministrado Los profetas Ya está ministrado Los profetas Si Aquí muchas veces Yo he dicho Que he aprendido De cantidad De gente Por ejemplo De los escritores Españoles De esa época Pedro Calderón De la Barca Miguel de Cervantes Saavedra Etcétera 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 Poetas de aquí Poetas de allá Biólogos aquí Bioquímicos allá Farmacobiólogos allá Médicos ciruganos allá Más para allá Etcétera De todos Entonces aprendemos De todos Tomamos lo bueno Y desechamos lo malo Así de sencillo Nada más Ahora No por No por tomar Algo De La una idea De alguien Por ejemplo Si yo te contara Un ejemplo A ver Bendito es el abacado Muy lejos De mi ocaso Etcétera Etcétera Yo te bendigo Vida Por todo lo que Me diste ¿Quién recuerda Esto? Y se aprendió Y se aprendió Y se aprendió el otro Aprendemos de todos Pero sobre todo Que estén En este caso Para la Torah Que estén las citas En la Torah ¿De acuerdo? Si no No creemos nada Amén Zacarías 12 Es un decir Déjenme volar un poco Pues Un poco de locura Dijo Shaul Zacarías 12 Verso 10 Y derramaré Si lo tienen Y derramaré Sobre la casa De David Y sobre los Moradores De Yehushalayim Espíritu de gracia Y de oración Y mirarán a mí A quien traspasaron Y llorarán Ahí está Como se llora Por hijo unigénito Afligiéndose por él Como quien se aflige Por el primogénito A ver Todos el 10 Amados Omey En aquel día Habrá gran llanto En Jerusalén Como el llanto De Hadrimon En el valle de Megiddo Y la tierra lamentará Cada linaje Aparte Los descendientes De la casa De David Por sí Y sus mujeres Por sí Y los descendientes De la casa De Natán Por sí Y sus mujeres Por sí Ya todos Están ministrados Los descendientes De la casa De Levi Por sí Y sus mujeres Por sí Los descendientes De Simeí Por sí Y sus mujeres Por sí Y todos los Otros linajes Cada uno Por sí Y sus mujeres Por sí Bueno ¿De qué se trata Esto? Entre un paréntesis Chiquito Cada quien Dará cuenta De sí mismo O sea Nadie va a entrar Por ti Ayudándote Cuando estemos Delante del trono Delante de Yahshua Mashiach Uno por uno Entraremos Cada quien Dará cuenta De sí ¿De acuerdo? Ahora Decía yo El problema Principal Entonces Del que los Dos reinos Por así decirlo Porque siguen Habiendo dos reinos Ya estamos De regreso Con las raíces Hebreas Y demás Siga dividido Es Es más bien Por la religiosidad Esto tendría Que ser Tan bonito Tan Un sidor Tan sencillo Sin tanta Faramaya Sin mandamientos Rabínicos Sin creerse Más que el otro Que tengamos Todos humildad Y demás Sería tan hermoso Es lo que quiere El eterno Y él lo va a hacer Él lo va a hacer Él lo va a hacer Vamos a Romanos 11 Vamos a Romanos 11 Amados Ajín Él lo va a hacer Romanos 11 Romanos 11 Bendito es el abacados Romanos 11 ¿Sí? Bueno Romanos 11 Vamos a ver El verso 25 Dice así Porque no quiero Hermanos Que ignoréis Este misterio Para que no seáis arrogantes En cuanto a vosotros mismos Que ha acontecido A Israel Endurecimiento En parte Hasta que haya entrado La plenitud De los goyim De los gentiles Es decir Que en parte El eterno Endureció A Judá Para que pudiéramos Entrar todos ¿De acuerdo? Sí Ese es el plan Del eterno Y luego Todo Israel Será salvo Aquí ha habido Confusión Si todo Israel Todo 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 Israel O Nada más Algunos ¿Cómo está? No Todo aquel Que haya hecho Teshuvá Y haya Tenido a Yahshua Como Mashiach Y luego Todo Israel Será salvo Como está escrito Vendrá De Sion El libertador Que apartará De Jacob La impiedad Y este será Y este será Mi pacto Con ellos Cuando yo Quite Sus pecados Y recordamos Entonces Jeremías 31 ¿De acuerdo? Entonces Eso de todo Israel ¿Coré Será salvo? No No Se abrió la tierra Y se lo tragó Al infierno Eso dice la Torah ¿De acuerdo? Porque muchos Piensan que no Que el eterno A la mera hora Va a perdonar A todos A todos Y que no hay problema Si una prostituta No se arrepintió A un sacerdote católico A un musulmán Y todo Israel Sea como sea Vámonos todos Para adentro Al cielo No, no es así No es así Tenemos que entender eso Porque si no Se entra en un plan De trampa De ecumenismo Ahora Este capítulo 11 De Romanos Está Amado Sahim Ajayot Con él ministré O las dos casas De Israel Las ministré Con este capítulo 11 Eso ya tiene muchos años Ahora Cuando el eterno Yahshua venga Ya no habrá Distanciamiento Anótenlo Ya no habrá Distanciamiento Entre Judá Y Efraín Ya no habrá Distanciamiento Entre Judá Y Efraín Ya no habrá Distanciamiento Eso se acabará Se acabará Totalmente Se acabará Bendito es El Aba Kedos Bendito es El Aba Kedos Es que es lógico Que a ti Y a mí O sea Porque Muchos hermanos Van hablando Y me van diciendo Lo que Lo que Algunos de Casa de Judá Les dicen Bola de copiones A ustedes no les toca A ustedes Les toca Las leyes de Noaj Ya ministré Sobre las leyes De Noaj Ustedes no se tienen Que vestir así Etcétera Etcétera Y realmente Muchos hermanos Sufren por ello Y hablan Preguntando Oiga Ro Entonces Me toca el talido No me toca Claro que sí Te toca Claro que sí Inclusive Si alguien Que no tenga Sangre judía Quiere ser Israel Puede serlo Dice Yahshua El mismo Yahweh Lo está diciendo Entonces ¿Por qué Ser despectivos Y demás? No No debe de ser así No debe de ser así Ya no va a haber Distanciamiento Vamos a Ezequiel 37 Amados Vamos para allá Nunca querramos ser vistos Por los demás ¿De acuerdo? Nunca 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 querramos ser Bendito es el abacadurus Es que viene más Distanciamiento Porque va a salir La bestia A ver Analicemos Ya es como si La reprenda ¿Tienen Ezequiel 37? Ahí tenganlo tantito A ver Véanme tantito A ver Muchos están diciendo No es que ya va habiendo Más acercamiento Iba habiendo más acercamiento Lógico Pero lógico Para la redundancia Al salir de la bestia Va a haber un distanciamiento Como nunca Porque ellos van a creer En él En el falso Mesías Y nosotros no Porque tenemos ya El Mesías Yahshua es su nombre O sea Va a haber más Distanciamiento Va a haber más Distanciamiento Claro que sí Va a haber más Distanciamiento Y entonces Cuando ellos Se den cuenta Que fueron engañados Entonces Dice la TANAC Que empezará A haber más acercamiento Pero mientras Ahorita ya empezó A haber más Distanciamiento Más distanciamiento Así como Las autoridades Van y Coquetean Con Los líderes Católicos Aquí En las catedrales Y allá En la plaza De no sé quién Etcétera Etcétera Venir aquí O a otra Que gila Aunque no sea gozo Y paz Que sea mesián Y que que ministre bien Y que no haga lucro ¿Vendrán? Ahorita todavía no Algunos han venido Y a ti te consta Que sí Algunos han venido Menciono nombres Ahorita Hasta un Alguien de los que vino Le regaló una kipa A nuestro A uno de nuestros Niñitos Que sigue aquí Pero la idea es Que cuando salga La bestia Va a haber un Distanciamiento Tremendo Hermanos Tremendo Si ahorita Nos ven como perrillos Nos van a ver Como cerdos Si se entiende Vayámonos Acostumbrando a eso Y que no nos duela Aleluya Es natural Que tiene que suceder Todo eso No van a gritar Todo el mundo Quien como la bestia Y quien Nadie como ella O sea como a él Y a su Mesías reprende Ese diablo Ezequiel 37 La mano de Yahweh Vino sobre mí Y me llevó En el Ruach De Yahweh El Ruach Y me puso En medio de un valle Que estaba lleno De huesos Y me hizo pasar Cerca de ellos Porque Por todo Enrededor Perdón Y aquí Que eran muchísimos Sobre la faz Del campo El campo Es el mundo ¿Recuerdan? Si Si no Pónganle ahí Amados Sajín Nuevecitos Cuando dice Campo Es el mundo El mundo Estaba lleno de huesos Y me dijo Hijo de hombre Vivirán estos huesos Y dije Adón Yahweh Tú lo sabes Me dijo Entonces Profetiza Sobre estos huesos Y diles Huesos secos Oíd palabra de Yahweh ¿Por qué estamos leyendo Ezequiel 37? Es la japtara La conclusión De la parasha Vaygash Si Ahora Esto está escrito En la Torah O lo estoy inventando Está escrito en la Torah Está escrito en la Tanaj Entonces Así como hubo Acercamiento Entre Judá El primero que da el paso Ya lo hemos ministrado Muchos años O algunos años Judá Es el primero que da el paso Para encontrarse con Joseph Si recuerdan Así sucederá Pero hasta que venga Yahshua Dice Me dijo entonces Profetiza el 4 Sobre estos huesos Y diles huesos secos Oíd palabra de Yahweh Así ha dicho Yahweh Ladón A estos huesos Y aquí yo hago entrar Espíritu en vosotros Y viviréis Porque nosotros Estábamos muertos ¿Se acuerdan Efesios 2? Verso 1 y 2 Si Y pondré tendones Sobre vosotros No está hablando Tanto de lo físico Sino de lo espiritual Y haré subir sobre vosotros Carne y os cubriré de piel Y pondré en vosotros Espíritu Y viviréis Y sabréis que yo soy Yahweh Porque muchos confundan esto Con la resurrección No No Está hablando de este momento Tú y yo estábamos muertos Ahora estamos vivos En Yahshua Amén Profetice pues Como me fue mandado Y hubo un ruido Mientras yo profetizaba Y aquí un temblor Y los huesos Se juntaron Cada hueso Con su hueso Y mereé aquí tendones Sobre ellos Y la carne subió Y la piel cubrió Por encima de ellos Es una alegoría Es una parábola Pero no había en ellos Espíritu Y me dijo Profetiza Al ruaj Profetiza Hijo de hombre Y di al espíritu Así ha dicho Yahweh El Adón Ruajacodes Vende los cuatro vientos Eso ya lo ministré Los cuatro vientos ¿Recuerdan? Y sopla sobre estos muertos Y vivirán Y profetice Como me había mandado Y entró espíritu En ellos Y vivieron Y estuvieron sobre sus pies Un ejército grande En extremo Y te remite Apocalipsis 11 Porque es una gran multitud Me dijo luego Hijo de hombre Todos estos huesos Son la casa de Israel Subraya Y ahí estamos tú y yo ¿Y qué hay mezclas? Vene a Nusín Casa de Israel No sabemos A veces ni de dónde venimos Pero sabemos Es un decir O sea Sabemos de dónde venimos Porque nos grita Nuestro espíritu Que adoremos a Yahweh Y que guardemos la Torah ¿De acuerdo? Me dijo luego Hijo de hombre Todos estos huesos Son la casa de Israel Por eso es muy importante Que estudien las dos casas de Israel Está en español Y en inglés Y aquí ellos dicen Nuestros huesos se secaron Y pereció nuestra esperanza Efesios 2 Y somos del todo destruidos Por tanto Profetice y diles Así ha dicho Yahweh El Adón Y aquí yo abro Vuestros sepulcros Estábamos muertos Amados Estábamos muertos Hace un momentito Ministré No menciono nombres A una nueva Y me decía Pues yo estaba En el cristianismo Estaba muerta No sabía yo nada 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 Ella lo reconoce Nosotros también Estábamos muertos Pueblo mío Y os haré subir De vuestras sepulturas Y os traeré A la tierra de Israel Aleluya Entonces no esperes Irte a Cuapan Nos vamos a Israel Mira Israel está allá Cuapan está para acá No te vayas a equivocar Está hacia allá Israel ¿Te acuerdo? O te quieres ir a Nuevo León A Sonora A Hermosillo A Tijuana Ciudad Juárez Jehushalay Eres Israel Y sabréis que yo soy Yahweh Cuando abra vuestros sepulcros Y os saque de vuestras sepulturas Pueblo mío Y pondré mi roja Codes en vosotros Bendito es tu nombre Y viviréis Y os haré reposar Sobre vuestra tierra Y sabréis que yo Yahweh hablé Y lo hice Dice Yahweh Vino a mi palabra de Yahweh Diciendo Hijo de hombre Toma ahora un palo Que es un Eretz Un árbol Y escribe en él Para Judá Y para los hijos de Israel Sus compañeros Recuerda lo que leímos De Bereshiv ¿De acuerdo? Toma después otro palo Y escribe en él Para Yose Palo de Efraín Y o sea El Eretz Y para toda la casa de Israel Sus compañeros Júntalos luego El uno con el otro Para que sean Uno solo Y serán uno solo En tu mano Y cuando te pregunten Los hijos de tu pueblo Diciendo No Nos enseñarás ¿Qué te propones con eso? Diles Así ha dicho Yahweh El Adón Y aquí yo tomo El Eretz de Yosef Que está en la mano de Efraín Y las tribus de Israel Sus compañeros Es Eretz Y los pondré En el Eretz de Judá Y los haré Un solo Eretz Aquí está ya como palo Como árbol Y serán uno En mi mano Uno Y los palos O sea Las ramas de árbol Sobre Sobre Perdón Sobre que escribas Estarán en tu mano Estarán en tu mano Delante de tus ojos Y les dirás Así ha dicho Yahweh El Adón Aquí yo Tomo a los hijos De Israel Tomo a los hijos De Israel Tomo a los hijos De Israel No se rayó No se rayó el disco Lo repetí tres veces De entre las naciones Entre ellos Tehuacán Puebla México A las cuales fueron Y los recogeré De todas partes Y los traeré A su tierra Ahora Aleluya Yashuqa Mashiach vive Yashuqa Mashiach vive Yashuqa Mashiach vive Alelu 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 Lechalel al Eterno Ahi Yashuqa Mashiach vive Bendito eres Yashuqa Mashiach Abba te esperamos Abba Kadosh No tardes Abba No tardes Abba Te esperamos Abba Kadosh Alelu Aleluya Bendito es el Abba Kadosh Sabes Cuando yo era jovencito Y estaba yo como estudiante En medicina Yo me quería pegar A los maestros Muchos si eran buenas gentes Y etcétera Ya en las prácticas Ya más Más grandecito Pero todavía joven Yo veía como Algunos maestros Me decían Ven, ven Te voy a enseñar Tú pásate De aquel lado Del paciente Y yo Yo temblando No sabía yo Muchas cosas Etcétera O nada Pero ese cariño Que dieron Los profesores O los maestros De medicina Bueno Lo hacen uno Hombre Y etcétera Y médico Y demás Cada quien en su profesión Y había otros Que eran egoístas Egoístas Y que no querían enseñar Ya les comenté eso Si yo estaba Si él estaba haciendo alguna cosa Yo me asomaba Y se hacía así ¿No? Para que no Y después yo me asomaba De este lado Y se hacía así Pero de todas maneras Aprendí Porque hubo gente buena Que me enseñó Ahora ¿Qué nos está pasando En la casa de Israel? Quiero comentarles algo Hay tiempo Ahorita nosotros Y desde hace 10 años Estamos aprendiendo Torah No sabemos muchas cosas Entonces El único que ha tenido La Torah Durante todo el tiempo Es Judá Y algunos Han sido buenos Con nosotros Y que el Eterno Les bendiga mucho Y les revela Quien es Yashua Hamashiach Para que sean salvos Y nos han enseñado Otros no Otros Atacan Etcétera Nos dicen De cosas Etcétera Lo veo Con los amados Ajín Que viven En ciudades grandes Como el Distrito Federal O como en Nueva York Allí en Estados Unidos Y otras partes Donde hay comunidades judías Repito No estoy hablando mal De Judá Estoy diciendo la verdad Y entonces Hay un celo Hay un Hay una envidia Hay un celo De por qué Se están acabando Los Shofarod En las judaicas O sea Porque ya no hay Shofar Porque se la están llevando Los Goyín Pero ¿Quiénes son? Pero bueno A ellos les conviene Porque hay más ventas Y fuera de Shabbat Y así los Talitot Etcétera Entonces nosotros Fuimos aprendiendo Nos vamos a hacer Nuestro propio Talit Nos vamos a hacer Nuestro Talit De hecho es una Mitzvah Y las mujeres ¿Nos vamos a hacer Nuestra Mitzvahat? ¿Sí o no? Dijeron así Sí Y nosotros Nos vamos a tejer Nuestro Zip Zip Entonces Eso ha creado Más tensión Pero Es como Aquel jovencito De medicina Que estaba aprendiendo Y que unos lo ayudaban Y otros no Eso no lo podemos quitar Hasta que venga Yahshua Y Él vendrá Y Él vendrá Él pondrá las cosas En orden Porque Él es un Elohim De orden Pondrá cada quien En su justo lugar Amén Aleluya Ahora dice aquí Fíjense muy bien Quiero seguir leyendo 22 Y los haré a una nación En la tierra Bueno Quiero hacer una aclaración Muchos dicen Esto se cumplió En 1948 Esto se cumplió En 1948 Cuando volvieron De todas las naciones No, no volvieron De todas las naciones No No, no, no Volvieron de todas las naciones Volvieron La gran mayoría Volvió de Europa Hacia Israel Pero de Latinoamérica Hay pruebas de eso O sea que Esto no es la profecía Para mí en 1948 No, 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 no Esto es para esta época Para esta época Porque es claro Todo lo que está diciendo El campo El mundo Sí, se va entendiendo O sea, no sabe Que vaya a ser confundido Cuidado Decir, bueno Esta profecía se cumplió En 1948 No No Tú y yo La estamos cumpliendo Gracias a Yahshua Dice Y un rey Será a todos ellos Por rey Y nunca más Serán dos naciones Ni nunca más Serán divididos En dos reinos Ni se contaminarán Porque acaso Ya volvieron Las diez tribus No Entonces no te vayas A confundir Ni nunca más Serán divididos En dos reinos Ni se contaminarán Ya con sus ídolos Con sus abominaciones Y con todas sus rebeliones Y los salvaré De todas sus rebeliones Con las cuales pecaron Y los limpiaré Y mezarán por pueblo Y yo a ellos Por el ojín Cuando dice Mi siervo David Será rey sobre ellos Y todos ellos Tendrán un solo pastor Y andarán en mis preceptos Y mis estatutos Guardarán Y los pondrán por obra Bueno, muchos habíamos pensado Vendrá otra vez David El rey David Se está refiriendo A la descendencia de David En cuanto Sabemos que Yahshua Es Es divino Pues para que se entienda Aunque le caigamos Muy mal a muchos Pero se está refiriendo A Yahshua Habitarán en la tierra Que di a mi siervo Jacob En la cual habitaron Vuestros padres En ella habitarán Ellos, sus hijos Y los hijos de sus hijos Para siempre Y mi siervo David Será príncipe de ellos Para siempre Ahora si viene David Porque hay muchas dudas También no entendemos nada Bueno, eso será otra cosa Pero en sí Viene Yahshua a reinar Eso marca la Tanaj Y haré con ellos Pacto de Shalom De paz Pacto perpetuo Será con ellos Y los establecerá Y los estableceré Perdón Y los multiplicaré Y pondré Mi Mishkan Mi santuario Entre ellos Para siempre Estarán en medio de ellos Mi Mishkan Y seré a ellos Por el Ojín Está hablando El Bet-Hamitash Y ellos me serán Por pueblo Y sabrán las naciones Que yo ya Hoy santifico a Israel Estando mi Mishkan Bet-Hamitash En medio de ellos Para siempre Para siempre ¿De acuerdo? Ahora Muchos piensan Que esta es la profecía De 1948 Porque dicen Miren Es que después En Ezequiel 38 Y en Ezequiel 39 Viene la guerra Pero no es así Recuerda que no No es un libro Cronológico Al 100% La Tanaj ¿De acuerdo? Bueno Ahora Retomamos entonces Una vez más A Yosef Anoten Yosef Y Benjamín Fueron hijos De Jacob Llamado Israel Y de Rebeca O no De Rahel Omen Si O de Rebeca De Sara De quien A ver alguien Con voz fuerte De Rahel De Rahel Ahora Vamos a ver Eship Y vamos a ver Que Le tocaba La primogenitura Claro que si Eso ya lo hemos ministrado Vamos a ver Eship 37 Génesis 37 Génesis 37 Por favor Aleluya Entonces para Para Israel O sea para Yacob Yosef Y Benjamín Eran muy amados Los otros También Pero la Tanakh Deja claramente Que eran muy amados Si no es que más amados Lógico Porque los demás Entonces el 12 A ver Tienen 37 12 Después fueron sus hermanos A apacientar las ovejas De su padre En Siquem Y dijo Israel A Yosef Tus hermanos Apacientan las ovejas En Siquem Ven Y te enviaré A ellos Y él respondió M aquí Esto tiene algo Más profético Después lo voy a platicar E Israel le dijo Ve ahora Mira cómo están tus hermanos Y cómo están las ovejas Y tráeme la respuesta Y lo envió Del valle de Hebron Y llegó a Siquem Recuerda que se estableció En Hebron Ahora Aquí la idea es Cómo Un hermano menor Llamando O investigando Ver Si estaban cumpliendo Bien su trabajo Cómo estaban Porque los conocía Israel Los conocía Yacob Cómo eran Sí Él los conocía Perfectamente bien Ahora Vamos al paralelismo Vamos a Génesis 42 Vamos a Bereshit 42 Si tienen el 42 3, 4 Vayan anotándolo Recuerden lo de la carpeta Grandota Para que no se les haga Más difícil Si después de Shabbat Compran una carpeta De argollas Sí me entienden eso La ponen así En sus piernas Y en un lado Van apuntando En otro lado Tienen la Tanaj Y así como si fuera Una paleta Sí O sea Bueno así se llama pues No te imagines Una paleta de chocolate Por favor 42, 3 Lo tienen Y descendieron Los 10 hermanos De Yosef A comprar trigo En Egipto Más Jacob No envió a Benjamín Hermano de Yosef Con sus hermanos Porque dijo No sea que te Acontezca Algún desastre Fíjense Y descendieron Los 10 hermanos De Yosef A comprar trigo En Egipto O sea Yosef estaba En Egipto Más Jacob No envió A Benjamín Hermano de Yosef Con sus hermanos Porque dijo No sea que le Acontezca Algún desastre Entonces es lógico Que lo amaba más Es lógico eso Sí o no Se debe entender eso Ahora vamos Al 37 Vamos a estar ahí Nada más en Bereshit 37, 3 Sí 37, 3 ¿Lo tienen? Y amaba a Israel A Yosef Más que a todos Sus hijos Porque lo había Tenido en su vejez Y le hizo una túnica De diversos colores A ver todos O men Entonces ¿Está claro Que lo amaba más O no? Sí Vamos ahora A Bereshit 44 En el verso 30 Miren lo que dice aquí 44, 30 ¿Lo tienen? Sí Ahora pues Cuando vuelva yo A tu siervo Mi padre Si el joven No va conmigo Como su vida Está ligada A la vida De él ¿De quién Está hablando aquí? ¿De quién? De Benjamin Entonces Pero ¿Quién estaba ligado Con quién? Con Jacob Porque lo amaba Era un amor más Más intenso Ahora vamos Otra vez A 37, 3 Ahí donde leímos Vamos a ver 4 de Bereshit De Génesis 44 De Génesis 44 Verso 20 ¿De acuerdo? Y nosotros respondimos A mi señor Tenemos un padre anciano Y un hermano joven Y un hermano joven Pequeño aún Que le nació En su vejez Y un hermano suyo Murió Y él Solo quedó De los hijos De su madre Y su padre Lo ama ¿Sí? O sea Aquí ellos mismos Están reconociendo Que lo amas Está hablando Judas Diciendo Lo ama Lo ama mucho ¿Por qué no decirlo? Lo ama más Que a nosotros ¿Sí? De acuerdo Ahora vamos Al 37 Bereshit 37 Amado Sahin Bereshit 37 34 34 35 ¿Tienen Bereshit 37? 34 y 35 ¿Sí? Entonces Jacob Rasgó sus vestidos Y puso cilicio Sobre sus lomos Y guardó luto Por su hijo Muchos días Y se levantaron Todos sus hijos Y todas sus hijas Para consolarlo Más él No quiso recibir consuelo Y dijo Descenderé Enlutado Descenderé Perdón Enlutado A mi hijo Hasta el Seol Y lo lloró Su padre Tremendo De haber sido Tremendo eso Ahora vamos Al 44 Y voy terminando 44 Verso 31 Fíjense la comparación De estos versos De estos pasukim Tienen 44 31 Amados Sahim Sucederá Que cuando no vea Al joven ¿De quién está hablando? De Benjamín Morirá Y tus siervos Harán descender Las canas De tu siervo Nuestro padre Con dolor Al Seol Es el mismo verso Por así decir Es el mismo verso Entonces De tanto luto Ahora Yacob Yosef 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 le dice Yo soy su hermano Yosef ¿Cómo habrán sido Seos encuentros? Ya los ministré Otra vez Ahora Lo que quiero Recalcar En esta No sabemos Si vaya a ser La última vez Que repasemos Una Para Shauna Japtará Como van los tiempos Porque el año Que siguiera No sabemos Va a estar más intenso Lo que sí quiero Recordarles Es esto No Vayas a negar A Yashua Por nada Uno Dos No Por nada Incluye Volverte judío Ortodoxo O que te reconozca La casa de Judá Porque no te va a reconocer La casa de Judá Ni a mí No nos va a reconocer Pero lo que sí nos interesa Es que nos haya reconocido Yashua Hamashia Y no por un papel Que diga judío Ya etcétera Etcétera Vayas a perder tu salvación No lo hagan No lo hagan Por favor No lo hagan Porque mucha gente Sí lo está haciendo No lo hagan No lo hagan No lo hagan No lo hagan Y lo más Lo que quiero Ver en la Japtará Pero como Como un resumen ya Para los tiempos Del día de hoy La separación De las dos casas Se va a ser más fuerte En estos próximos meses Porque si la bestia Sale Yashua 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 No hablamos nada ¿De acuerdo? Sí Vamos a ponernos de pie Abba Kados Hemos aprendido Sobre esta parasha Abba Gash Y la Japtará Abba Kados Que la división Entre las dos casas Se hará mayor Abba Espíritu del mal Rechazamos En el nombre de los aduan Yashua Yashua Mashiach Toda enseñanza Rabínica Que no venga de ti Abba Tu eres nuestro rey Tu moriste Resucitaste Por nosotros Diste tu sangre Hasta el final Abba Hasta la última gota Por nosotros Bendito Yashua Amashiach Te amamos Abacados Tú eres la palabra viviente Tú eres la Torah viviente Tú eres Elohim Todagavayashu amoshigeino Omen Beomen Te amamos Abacados